Cuando mi Dios echa a uno para pobres no podemos ser ricos. Yo sueño con tener una buena vivienda. A pesar de mis años, que no lo lograré mucho, pero tengo mis hijos, que yo no los puedo dejar en la calle. Oye, mañana yo me muero y yo no quiero que mis hijos queden por fuera. Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Lindo Muchas gracias doctor Un espacio lindo Un espacio del cielo Todas las ayudas, mis sueños se han vuelto realidad Yo también quería que el ruido se volviera realidad con una casita buena Es demasiado lindo ¿Qué hay en tu corazón? No sé ¿Dónde está María? Venga María Venga para acá mi amor Yo estaba preguntando por María María es de la escuelita Y María siempre soñaba con una casita Y verla hoy así Verlos a ellos felices es el mejor regalo que uno puede tener en la vida ¿Cierto María? ¿Se está haciendo realidad el sueño o no? Sí señor Vea, hoy ponemos en las manos de Dios La iniciativa de esta familia de la ciudad de Medellín Unida al corazón Y a los recursos de estas entidades que nos siguen acompañando y bendiciendo Hoy decimos gracias infinitas de todo corazón Bueno, hoy tienen estas benditas llaves Se las voy a entregar a este valiente hombre Gracias por la verdad Muchas gracias Se queda atrás Se queda atrás mucho sufrimiento Mucho, mucho, mucho miedo Porque prácticamente ya se entiende a un miedo que está tan malo Gracias a mi Dios levanté mis hijos Pero nadie sabe cómo los levanté Con mucho sufrimiento fue Pero gracias a mi Dios Salimos adelante Mis sueños, que eran los sueños de yo tener una casita así Que me volvieron de realidad Yo le pague a ustedes, por todo Al señor alcalde y a todos los de la ruta con patrón Bueno, mis corazones están en su casa ¿Qué sienten hoy a ver estos hijos? Gracias a Dios Y que por esta fundación Gracias a Dios estamos en una casita digna Y darle primero gracias a Dios por esta gran bendición Y a ustedes Y muchas gracias por todo que hemos sido Que veras que sí Ay, Dios mío Tengo el corazón arrear el lado Ay, qué es esa hermosura A mí también se me está acerelando Hermosa Y como con un temblor Bueno, temblemos de la emoción Infinitas gracias también a todas las personas Que hicieron posible este milagro de amor Llenar esta casa de bendiciones Gracias por este sofá Por estas camas Por estos cuadros Por esta nevera Por tantos regalos Gracias Porque la casa está surgida Como que si fuera una casa de ricos Bravo Parece una casa de ricos Diga, es que yo soy rico Oh, gracias Gracias Gracias.